Entra en zona peligrosa, balón dividido tras esa entrada Una ocasión para adelantarse, ¡Gol! Y es que no siempre el equipo grande se lleva el triunfo Hay que pelear cada partido, nadie debe dar ningún encuentro por perdido antes de jugarlo Manolo, ni por gana La engancha con la cabeza ¡Gol! 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 ¡Gol!